La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades, la mayoría de ellas charlas en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. Sin embargo, este mes de noviembre cambia el formato habitual y se están proyectando cuatro películas en la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores. Se trata de clásicos del cine internacional, seleccionados por el cineasta sanroqueño Esteban Gallego. Así este martes fue el turno de la película Rebeca. La proyección contó con la asistencia de un nutrido número de personas para ver en formato cine esta genial obra maestra del cine en blanco y negro. La próxima cita será el martes 21 de noviembre cuando se proyectará Cena de los Acusados. Organiza la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, la Red de Bibliotecas y Multimedia.